Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 11 de diciembre del 2019 Partidazo, Atlético Grau vs Sport Chavelines se medirán este miércoles por la segunda jornada del cuadrangular de ascenso 2019 Dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao desde las 8 de la noche Y lo podrá seguir en vivo a través de Gol Perú en cable y Depor Perú en YouTube El cuadro Albo, uno de los grandes candidatos para quedarse con el cuadrangular Saldrá en busca de su segundo triunfo y así dar un paso importante en su lucho para volver a la máxima categoría El Atlético Grau suma 3 puntos después de su debut con victoria ante Depor Diego Copsol Los dirigidos por el experimentado Guirme Valencia que este 2019 celebraron su centenario Buscarán cerrar la temporada consiguiendo el ascenso Es preciso recordar que los piuranos se quedaron con la primera edición de la Copa Bicentenario Y lograron una histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2020 Para este encuentro Valencia contará en la delantera con Donald Guaccha y Steven Aponza Jugadores que han destacado a lo largo de la temporada Y que fueron incluidos en el once ideal de la Liga 2 Por su parte, Sport Javelines Jr. saldrá en busca de sus primeros tres puntos Tras la caída en su debut ante el Deportivo de Yacuabamba Bueno muchachos, recuerden que este partido será hoy a las 8 de la noche Y se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao Y lo transmitiremos por Depor Perú y también Gol Perú en cable Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video Y bueno, cuídense, chao, hasta luego